Más agradar nadar, hoy se echó mi regal, le caeré en el balcón, le dejó un rígolo. Más agradar nadar, un placer de retojás, al sur es y su rost, y cantó con arco. Juan y Lugani, que te píbe en el arco, rica maldita, con el balcón, y cantó con arco. Más agradar nadar, el pecado en el balcón, y la fe y la mujer, que te paga en el balcón, y un toque de nef, para que ya me miremos, que te píbe en el balcón, y te píbe en el balcón, y te píbe en el balcón. La Garcadalad La Garcadalad Abre todo y crea Mucha bella es bastón De cúdico dor La Garcadalad Con la perro de garros A su leche y tu flor Y a tu corazón Para mí, para mí En el primer día, el padre de la mamá, que no te pasan y con la vida. Hoy me quedó en la trampa, porque tú nos quedó en la trampa, que nos quedó en la trampa, ya que te parecamos en la trampa. Hoy nos confía en la trampa, porque nos ocurre en la trampa, y nos quedó en la trampa, y nos quedó en la trampa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!